Varios operativos interinstitucionales se desarrollaron el tercer fin de semana de confinamiento total, confirmó la comisaria de policía, doctora Joana Ormaza. Entre los resultados obtenidos se tienen que 50 vehículos fueron retornados por no justificar la necesidad emergente de transitar. Dos ciudadanos fueron detenidos en estado etírico por incumplimiento del estado de excepción y toque de queda. Ellos fueron llevados del sábado a audiencia en donde se les formuló cargos. El juez ordenó medidas cautelares, la prohibición de salida del país y la presentación periódica para asegurar la presencia de los detenidos dentro del juicio en 30 días mientras dure la instrucción fiscal. También han sido detenidos cuatro vehículos por no portar documentación. Esta fotografía nos envían desde la calle Luciano Vallejo. Dicen que es un peligro este orificio para los transeúntes. Por ello, trabajadores de la municipalidad procedieron a colocar una señal de peligro y así evitar accidentes. Pero la denunciante se sorprende porque otros funcionarios municipales les habrían manifestado que está prohibido colocar obstáculos en la vereda que obstruya el libre tránsito peatonal. Piden arreglo inmediato de la calzada. En la cuenta de Twitter del ingeniero David Jaramillo Martínez, subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, indicó este lunes que el estado de la vía Cuenca-Girón-Pasaje mejorará a partir de hoy. Estamos trabajando en la mitigación de varios puntos críticos, contendido de material y nivelación de la calzada. Los trabajos se extenderán por las próximas semanas, por lo que pedimos conducir con precaución. Este martes en otro tuit mencionó que continuamos con los trabajos de nivelación y mejoramiento de la mesa de rodadura en el sector del ENTAG. Por ser un punto crítico importante, esta semana hemos focalizado el contingente de obras públicas en el sector, se enfatizó. Este martes 11 de mayo se cumplió una segunda etapa de vacunación en el Coliseo de Deportes del Cantón-Girón a personas adultas mayores. Se tenía prevista la aplicación de 228 dosis, de las cuales 138 debieron aplicarse a personas del centro cantonal. Al mismo recinto tenían que acudir 30 personas desde la Asunción. Al mismo recinto tenían que acudir 30 personas desde la parroquia La Asunción y 60 fueron destinadas a la vacunación en San Gerardo. El puente sobre el río Chorro en la calle Sández muestra una triza dura en el estribo norte. Un morador del sector comentó la semana anterior a este medio su preocupación y asegura que la causa podría ser el paso de vehículos y maquinaria pesada. Y el equipo caminero municipal, en especial el rodillo usado cuando se arregló la calle con tierra. De su lado, mediante un comunicado el municipio ha informado que el problema se debe a una falla geológica, por lo que solicitan a los transportistas circular con precaución, mientras el GAT municipal concluye los estudios técnicos para dar una solución temprana y eficaz, y así resguardar la infraestructura afectada por el fuerte temporal invernal.